El peruano siempre han vivido bajo una antigua frase hecha por Antonio Raimondi El peruano es un mendigo sentado en un banco de oro Después de tanto tiempo al parecer este pueblo por fin se la está creyendo Pues quieren sacar provecho de todas las riquezas naturales y culturales que su nación les brindó Y es por eso que crearon una comisión de productos bandera llamado Coproba La misión principal es encontrar todos los productos autóctonos que han servido a muchos otros países Y de paso vender la palabra Perú no solo como un país sino también como una marca de respeto a nivel mundial Es así que llegaron a estos productos bandera los cuales ya están probados con documentos Que todo esto forma parte del patrimonio cultural peruano Toda esta información es muy necesaria para su examen de admisión Por lo que veo necesario resolver algunos ejercicios para que puedan ejercitarse Y en el futuro desenvolverse con cualquier otro chileno Nevero va a ser mi invitado especial pues ha hecho un interesante resumen de muchos puntos que la mayoría de chilenos defienden Esto me permitirá demostrar la forma manipuladora de usar cierta información para beneficio propio Espero que los chilenos que vean este capítulo y el siguiente puedan abrir sus mentes y sacar valiosas conclusiones Bueno, empezaré de mayor a menor dificultad Primero tocaré los temas gastronómicos ya que muchos de los productos que has criticado No forman parte de los productos banderas sino que están dentro de un grupo de investigación Es decir, todavía están en la etapa de recolección de datos para verificar si en realidad pertenecen a la nación peruana o no Con esto podemos ignorar tus comentarios sobre la palta chile moya y polio bróster Lo que no entiendo es de donde carajo sacaste que la empanada y el serferan productos bandera Hay que fumar menos opio por favor Luego, cometiste un grave error con el tema del anticucho cuyo nombre en quechua significa potaje cortado Para esto tengo que recordarte que la gastronomía peruana es la combinación de muchas otras culturas Por lo que el anticucho es un resultado de la transformación de una comida típica del imperio incaico Donde en lugar de res comían llama con influencia española y adaptación de esclavos africanos Las brochetas también se comen en Perú y todos pueden notar la diferencia No entiendo por qué trataste de compararlas o decir que eran lo mismo Ya que lo único similar son los palos utilizados para cocinar Pero te olvidaste de mencionar los ingredientes y la sazón al prepararlas Un buen plato de anticucho se sirve con una papa Un choclo moya jarrachi generalmente servidos en una hoja de panca Con aquella salsita mágica que le da todo el sabor que muchos conocemos Si, el juez también se da a su tiempo para disfrutar de aquella gastronomía Las brochetas son únicamente carne y cebolla incrustadas en un palo cocinadas a la parrilla No se al resto pero a mi se me abrió el apetito El mismo error cometiste con el suspiro a la almeña al compararlas con otros postres similares Aparte que estas confundiendo el verdadero problema con Soprole Puesto que este no radica en vender el producto sino el querer patentarlo Si en algún momento descubres que una empresa peruana ha intentado patentar la pizza Tu ridículo ejemplo no tiene validez ya que al parecer no entiendes cual es el efecto de una patente Los beneficios que atrae dicho proceso Si no esta sería la primera empresa privada que le gusta gastar tiempo y dinero en trámites Para no obtener nada a cambio El ceviche no tiene un origen exacto pero existe un fenómeno muy curioso en Perú Cada vez que se le pregunta a algún turista si ya probó comida peruana Ellos siempre responden que les gustó mucho el ceviche Este fenómeno no ocurre en ningún otro país que tenga playas Lo pueden verificar de forma muy sencilla cada uno en su propia nación Ahora, ¿eso da derecho a Perú en adueñarse del plato? Bueno existen casos similares en el mundo y es que el tango creado en Francia Es reconocido por todos como argentino O las pastas asiáticas son famosas por ser italianas Creo que un plato sin padre como el ceviche puede ser adoptado por Perú Sobre el pisco primero pido que vean el video de Peruano Yo quien se tomo mucho tiempo en explicar este punto Yo me voy a basar en una lógica simple El licor peruano es preparado por mecanismos artesanales Dedicadas exclusivamente a la elaboración de pisco con extracto de uva Sin ningún otro ingrediente lo que lo hace incoloro En Chile se preparan vinos en forma industrial cuyos residuos sirven de insumo para preparar su polénico licor Al cual le tienen que agregar agua y alcohol y en algunos casos otros químicos para aumentar su calidad Y tiene un ligero color amarillento Entonces estamos hablando que en toda la historia Perú y Chile han preparado dos licores totalmente distintos No solo en el proceso de elaboración sino también en la apariencia y sabor ¿Por qué deben de llevar el mismo nombre? ¿Cuál de los dos se debe llamar pisco? No existe ni una sola persona que diga que esa palabra fue creada en Chile Al menos que quieran patentar el quechua Todos los países dicen que este licor proviene de la nación peruana Solo en algunos casos le dan doble nacionalidad Y estos son los países que tienen acuerdos comerciales o tratados de libre comercio con Chile Repito, no dejen de ver a peruanoyo sobre este mismo tema Creo que solo me falta decirle a mi buen amigo Anakin Skywalker que los restaurantes son calificados contenedores Y no con estrellas por lo que el local brasileño que mencionó debe de ser un hotel Solo por ese error deberías meterte la espada láser por el lado oscuro Lo demás que dijiste ha sido refutado por medio planeta Puedes cancelar nuevamente tu cuenta, crearte otra y decir que los peruanos fueron quienes te la cerraron Aquí te mando un saludo desde Wikipedia y que la fuerza te acompañe Sobre la lúcuma auquénidos y la papa te comento que no es la intención de los peruanos decir que los crearon Pues suena estúpido, lo que ellos están diciendo es que todo lo mencionado fue domesticado por pobladores nativos de Perú Y te explico detalladamente La lúcuma ha existido en tierras peruanas no solo en tiempos prehispánicos Sino también en tiempos prehispánicos ya que antes de la existencia del imperio existían grandes pueblos muy civilizados Con asombrosas tecnologías siendo uno de ellos los Mochica quienes han dejado testimonios probados y comprobados de haber cultivado este fruto El mismo caso es para las vicuñas y alpacas pues estos seres vivían en forma silvestre Hasta que los incas se dieron cuenta de los beneficios de estos animales y empezaron a domesticarlos y mejorarles la raza Si tienes información que niegue lo dicho te ruego lo entregues a todo el mundo pues revolucionarías la historia entendida hasta ahora por los investigadores Sobre la papa, me voy a adelantar a tus argumentos pues tengo la capacidad de ver el futuro y sé que es lo que vas a decir Efectivamente, los últimos resultados del examen hecho por la Universidad de Wisconsin Dice que el 99% de la papa proviene de Chile pero te recuerdo que ese examen fue para determinar cómo es que llegó la papa al antiguo continente Además no explica dónde se domesticó primero Otro buen punto de defensa que vas a decir es que la papa más antigua encontrada en Perú es de hace 8000 años atrás Mientras que en Chile se ha encontrado hace más de 12.000 años Y para reforzar este argumento vas a mencionar que quien hizo este descubrimiento fue el reconocido biólogo Donald Huyen Pero no vas a decir ni media palabra que este mismo científico escribió un libro Muchos años después de hacer su descubrimiento, llamado la historia de la papa Donde el mismo reconoce que este tubérculo proviene de Perú Que incluso en su portada promocional hay una frase que dice lo siguiente ¿Sabía usted que la papa existía hace 10.000 años atrás? ¿Sabía que la papa ha sido originada en Perú y no en Irlanda? Ni siquiera menciona a Chile para promocionarla pero ¿por qué haría eso? Pues, la papa encontrada en Chile fue silvestre razón por el cual soberanía Chile siempre utiliza la palabra, recolectar En cambio la encontrada en Perú hace 8.000 años fue doméstica, sembrada y procesada por los pueblos sedentarios existentes como la cultura tiahuanaco Luego vas a poner en duda que en Perú haya mayor cantidad de variedad de papas Vas a decir que se debe de tener en cuenta la superficie de área donde se producía Puesto que en Chile el terreno donde se cultiva es mucho menor que en Perú Así que ahora voy a comprobar esa teoría utilizando los valores exagerados que tiene tu página fuente Veamos, sacando la densidad de variedad de papa por cada 1.000 kilómetros cuadrados Tenemos los siguientes resultados Se puede apreciar que igual utilizando este mismo criterio la variedad de papas existentes en Perú es mayor que en la de Chile Finalmente vas a decir que los incas jamás pasaron el río Maule por lo que su influencia al sur de Chile es poco probable y por ende la papa no llegó de ese modo Te invito a que veas la segunda parte del juicio que hice a los chilenos donde explico que existe una versión hecha por varios investigadores europeos Que aseguran que los incas pasaron ese río y aunque no está probado del todo tampoco se puede negar tajantemente que no ha sucedido Te exijo mires al inicio del primer minuto y veas la teoría de José Antonio del Gusto Si agregamos también que se afirma sobre el imperio incaico como el único conocido por navegar sobre el océano pacífico Al mando del inca Tupac Yupanqui llegando incluso hasta las islas de Polinesia Así que soberanía Chile comete un grave error al no mostrar completamente la posición peruana Para cualquier interesado les recomiendo el libro de Tupac Yupanqui Tengo que recalcar que esta teoría no está totalmente comprobada pero existen muchos indicios que la sustentan Con esto acabo el tema gastronómico que en realidad no es mi fuerte pero todavía me falta hablar sobre el supuesto resentimiento peruano a través de la historia Con los miles de años de experiencia que tengo les aseguro que acaban de entrar a mi elemento Definitivamente me va a resultar muy sencillo refutar todo lo dicho en el primer y segundo video de nuestro amigo Norero Un último apunte, los productos bandera son una creación a partir del año 2010 para rescatar los productos peruanos No tiene nada que ver con que si Chile exporta más o menos que Perú ya que te darás cuenta que no todos los productos bandera son elaborados en tu país Minos, el juez Ha hablado T Rom body del tiempo Do lines del tiempo Do lines del tiempo De las cosas T T T T